Cuando te veo, no dejo de pensar que mi felicidad es completa No paro de imaginar, la gracia abarca todo el planeta Mis sentimientos hacen ti ¿Puedes vivir con el pueblo? ¡Ablando! Tan profundo es como el mar ¡Oh, yeah! Sin finitos como la arena De todo en ti es bello, no puedo resistir Tu magia en mí me hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo, oh, oh Cuando te veo, 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 oh, oh melodía que me llena de inspiración, oh, me sale todo lo que tengo dentro del corazón, oh, mis sentimientos hacia ti, son como noches, luna llena, son tan profundos como el mar, infinitos como la arena. Porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir, tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. Cuando te veo, 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 cuando te veo. Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo. Porque cambias el mundo a mi alrededor cuando te vi, sin duda es la flor más bonita que ha llegado a mi jardín. Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!